¿Cuántos saben que Jesucristo es varón de guerra? ¿Quién desarma a nuestros enemigos? ¡Aleluya! Jesucristo es varón de guerra Desarmando a sus enemigos Desechando las fuerzas del infierno Él es Señor y Rey Liberando a todo castigo En su nombre huye el enemigo Ha ganado una gran victoria Y te dice a ti y a mí No temas Jesucristo es varón de guerra Desarmando a sus enemigos Desechando las fuerzas del infierno Él es Señor y Rey Jesucristo es varón de guerra Desarmando a sus enemigos Desechando las fuerzas del infierno Él es Señor y Rey Liberando a todo castigo En su nombre huye el enemigo Ha ganado una gran victoria Y te dice a ti y a mí No temas Yo estoy contigo No temas Yo estoy contigo No temas Yo estoy contigo Yo soy varón de guerra Puedes gozarte delante delante del Señor Aleluya Digno eres Cristo Oh Jesucristo es varón de guerra Y Él desarma a nuestros enemigos Cuando dicen amén Dígamoslo todos Jesucristo es varón de guerra Desarmando a sus enemigos Desechando las fuerzas del infierno Él es Señor y Rey Jesucristo es varón de guerra Desarmando a sus enemigos Desechando las fuerzas del infierno Él es Señor y Rey Liberando a todo cautivo En su nombre huye el enemigo Ha ganado una gran victoria Y te dice a ti y a mí No temas Yo estoy contigo No temas Yo estoy contigo No temas Yo estoy contigo Yo soy varón de guerra No temas Yo estoy contigo No temas Yo estoy contigo No temas Yo estoy contigo Yo soy varón de guerra No temas Yo estoy contigo No temas Yo estoy contigo No temas Yo estoy contigo Yo soy varón de guerra No temas Yo estoy contigo No temas Yo estoy contigo No temas Yo estoy contigo Yo soy varón de guerra Gozate delante de su presencia Digo eres Señor Santo eres Señor ¿Cuántos están listos para gozarse? Todos cantando Canten con gozo Celebren con danza Exaltando al rey con jubilo Canten con gozo Celebren con danza Exaltando al rey con jubilo Jesús es poderoso Jesús es poderoso Jesús es victorioso Porque para siempre la victoria nos dará Jesús es poderoso Jesús es victorioso Porque para siempre la victoria nos dará Jesús es victorioso Jesús es victorioso Jesús es victorioso Jesús es victorioso Por eso celebra delante de su presencia Jesús es victorioso Jesús es victorioso Jesús es victorioso Cuando se están listos para gozarse Jesús es victorioso Canten con gozo Celebren con danza Exaltando al rey con jubilo Jesús es poderoso Jesús es victorioso Porque para siempre la victoria nos dará Jesús es poderoso, Jesús es victorioso Porque para siempre la victoria nos dará Canta con gozo, cante con gozo, celebre con danza Exaltando al Rey con tu pilón Jesús es poderoso, Jesús es victorioso Porque para siempre la victoria nos dará Jesús es poderoso, Jesús es victorioso Porque para siempre la victoria nos dará Porque para siempre la victoria nos dará Porque para siempre la victoria nos dará Aleluya Para siempre la victoria nos dará Señor Apláudele con fuerza al Señor tu Dios Apláudele con fuerza al Señor tu Dios